Armonía 10 Así me pagas tú mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud, y aún por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu piel? ¿Qué no daría? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, todo, todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí Me dejaste sin decirme adiós, como se aleja el viento Te canto aquí en mi corazón, profundo sentimiento Así me pagas tú mi amor, con tanto sufrimiento Te di mi flor, mi juventud, y aún por ti me muero ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? ¿Qué no daría? Lo quiero todo, 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 todo para mí Lo quiero todo, todo, todo para mí ¿Qué no daría por besar tu piel? ¿Qué no daría por volverte a ver? ¿Qué no daría por probar tu miel? Lo quiero todo, 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 todo para mí Lo quiero todo, 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 todo para mí Música Música